Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy. En esta ocasión os voy a comentar las cositas que han salido hoy, que han anunciado ya las cosas que van a participar en este evento que estáis viendo aquí, de la wiki, y le quedan poquitas horas, y han traído sorpresitas. Bueno, esto que veis aquí es por si queréis ganar cristales gratis, que ahora tenemos una nueva side story de un evento ya pasado. Pero esto es lo importante, porque es la continuación de un evento que ya tuvo dos fases. En la primera salió Kou, y en la segunda salió Joe en forma SSR. Ahora, en esta tercera, vamos a tener a Kou con su quinta estrella. Y viene con ciertas cositas. Aquí vemos el anuncio que sacaron en Twitter, que podemos ver alguna cosita interesante ya de buenas a primeras. Tenemos dos personajes que se sabe quiénes son sus seijus, pero no se sabe qué personaje va a ser ni su nombre. Y esos personajes a mí me causan un poquito de interés en un sentido que os voy a comentar ahora. Pero primero de todo vamos a analizar de qué trata el evento. Aquí tenemos la página de Game With, que la tenéis en la descripción, debajo del vídeo. Que aquí han hecho un análisis de las cosas que va a tener este evento, viendo lo que vemos todo el mundo. Primero de todo vemos que es un evento de historia, que continúa con lo anterior. Vemos que salen los personajes que ya conocíamos. Y entre todos ellos, lo importante es que vamos a avanzar un poquito en la historia de Kou. Que va a adquirir su quinta estrella en su versión Dark. Para eso necesitaremos un ítem que se conseguirá en este evento, que es esta especie de pulsera. Así que, aunque no tengáis a Kou, sacar esta pulsera, porque así lo tendréis más adelante para tener el uncap de este señorito. ¿Qué es lo que más tenemos en este evento? Tenemos la pequeña pista de qué tipo de evento va a tratar. Vemos que tenemos estos tickets. Esto implica que vamos a hacer muchas cajas y en esas cajas vamos a tener premios. Que va a ser una especie de gacha hasta que limpiemos una caja. O hasta que cumplamos el objetivo, podremos pasar la siguiente caja a las primeras cuatro. ¿Cuáles son los objetivos? Primero de todo, tenemos aquí los regalos. El regalo de la cinta dorada y el de la cinta plateada. El importante es el de la dorada, que son las cuatro primeras cajas que abramos. Y después la plateada, pues será uno en cada caja hasta las 40. Yo recomiendo que saquéis todo lo que podáis, porque los regalitos que vienen dentro son bastante buenos. Y vemos aquí que va a haber ciertas cosas también interesantes. Dentro de todo eso. Estas dos, de esta, el chip es de lo menos importante. La lágrima puede que sí, sea un poquito más importante junto con las de Sephirastones. Sobre todo si queréis sacar los evokers. Y creo yo que esta riola, que es el evoker del que está durmiendo. El de la balanza. Pues va a ser bastante interesante de cara a la siguiente Eagle Wars. Al menos para el OTK, para poder farmear bien. Ya que tiene muy buena respuesta si bajamos suficiente al enemigo. Y se puede hacer el cero autoataques gracias a él. Vemos aquí un resumen de que sí, va a ser del lazo dorado y después del lazo plateado. Y va a haber ciertas cositas interesantes. En el lazo dorado lo importante es que hay un ratio de que toquen cosas muy buenas. Y aquí habla un poquito de que vamos a tener la SSR de Coe. Vemos aquí la ilustración más visible, más completa. Y nada, explicando un poquito lo que ya conocemos de otros eventos anteriores. Los del lazo dorado, pues lo importante son estos dos de aquí. A mí lo más importante me parece esta de aquí. Porque esto lo podemos llegar a comprar con lunas doradas. O incluso podemos comprar en la tienda juntando los damascos. Estos que vemos aquí. Aquí está, el damascos. Si juntamos muchos, podemos comprar lingotes negros en la tienda. Así que lo importante es esta de aquí. Porque como mucho es, haciéndolo muy bien en la Guild Wars. Varias Guild Wars seguidas para conseguir una. Aquí si te tocan uno, ya directamente has triunfado. Porque es el ítem no farmeable que necesitamos para ciertos uncaps. Después lo demás, cristales. Vamos a tener muchos cristales. Vemos aquí que mil cristales asegurados. Más lo de la historia, más todo lo demás. Así que va a ayudar bastante de cara al siguiente evento. Así que, si os toca cualquiera de estas cosas, yo creo que va a venir bastante bien. Aunque el grain, yo digo que no es la gran cosa. Comparado con estas otras cuatro que hay aquí. Después, el plateado básicamente son cositas gratis. Así que no lo menosprecio. ¿Qué más será por aquí? Ah, una guía de qué es lo que tienen que sacar los nuevos jugadores. Primero, completar todos los capítulos que podáis. Sacar todas las cajas que podáis. Mínimo, las del lazo dorado. Y intentar conseguir el ítem sí o sí para poner un capaer a Q en un futuro. Después intentar hacer todo lo que podáis de la historia y abrir las cajas para conseguir muchos cristales. Es básicamente lo que te resume aquí. Vemos que vamos a tener bastantes misiones diarias. Tenemos la misión diaria aquí. Y también tenemos misiones de completar que nos van a regalar armas, que será el arma del evento. Y esto es lo importante, tickets. Y vemos que tiene cuatro pasos. Así que aquí vamos a conseguir bastantes recursos también para el spark que queramos hacer. Y aquí es donde viene el peligro. Porque ese spark, ¿cuándo va a ser? La Guild Wars está a la vuelta de la esquina. Y yo creo que... A ver, yo tengo una teoría. Que aunque no aparezca en ninguno de los banners, sí que han enseñado la ilustración de los personajes que van a aparecer. Aquí tenemos a Kou, que es el protagonista. Yuu, que es la coportagonista, por así decirlo. Yuel, Societ. Tenemos aquí a Caperucita Roja, que no sé cómo va a influir en esta historia. Tenemos a Bambi, que es como se llama en japonés, pero es Bania. A Zwei. Uno de la familia de estos dos, que no me acuerdo nunca de su nombre. Y aquí es donde entra mi teoría. ¿Veis estos dos personajes? Que son los que yo os decía que no tienen nombre propio. Son incorporados para esta historia. Pues fijaros bien en qué colores tienen. Son personajes con el color del pelo verde y la cola muy mullida. Ahora viene mi momento de la teoría loca. ¿Qué otro personaje hay con este tipo de colores? El dragón Eguillard en su versión SSR forma de gato. Entonces, ahora es donde ya llego yo a romperlo. Mi teoría es de que va a salir estos dos personajes como un único personaje. Que va a ser Eguillard. Y como Eguillard es tan troll y se la suda todo. Va a poder escoger entre hombre o mujer. Esa es mi teoría. Me gustaría saber cuál es la vuestra. Pero es que los dos tienen los mismos rasgos de Eguillard. Y no me sorprendería nada de que sea tan troll que se la sude. Recordemos que Galleon tiene los símbolos de todas las razas en su propio cuerpo. Tiene los cuernos, orejas de Erune y orejas de Harbin al mismo tiempo. Y un cuerpo de una humana bastante superdotada. Superdotada en ciertas partes de su cuerpo. Tenemos ahí a Fediel. Que es una draft. Pero es una draft gigantesca. O sea, no siguen las pautas típicas. Porque les dan absolutamente igual esas pautas. Son dragones. Casi dioses. Y Eguillard aún encima es la más libre de todas. Así que no me sorprendería nada en absoluto. De que estos dos sean al mismo tiempo Eguillard. Y espero que vosotros me digáis qué serían estos personajes para vosotros. ¿Consideráis que van a ser personajes por separado? Que van a ser una especie de hermanos que tengan que ver en la historia con Kou. Porque pueden ser personajes que no tengan nada que ver con Eguillard. Y nos estén trolleando porque Eguillard es así. Entonces, hay muchas teorías posibles. Yo cruzo mis dedos porque sea Eguillard. Y tengo mucho miedo porque si sea Eguillard esto saldrá antes de la Guild Wars. Y yo no quiero gastar recursos en esta Guild Wars. Los quiero gastar en Navidad. Que estamos a punto de entrar en Noviembre. Y quiero tener Spark y medio para poder llegar a las ruletas y hacerme doble Spark. Sin quedarme pelado. Así que... Yo creo que por aquí... He dejado alguna cosita interesante. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Esta página de Game With la vais a tener en la descripción. Así que no os preocupéis. Y nada. Por aquí os dejo. Es un vídeo rapidito. He vuelto de estos días que he estado trabajando ahí en medio de la montaña. Estoy bastante cansado. Veis que tengo la ropa ahí tirada encima de la cama. Que ni siquiera me he parado a hacer ciertas cosas. Pero es que estoy reventadísimo. Y nada. Por aquí os dejo. Y nos vemos en las redes sociales. Que la tenéis en la descripción también junto con esta página web. Y hasta luego. Hasta otra. He tenido que grabar la intro como cinco veces. Imaginar cómo tengo la voz. ¡Yeje! ¡Gracias!